La ballena La ballena La ballena Que hermosa Con esta no vamos más que penichotas Oye, ¿cachaste? Es enorme Es como un pescado Mira, allá hay algo también Es como un lobo Ah, lobo Vamos a sacar la aleta Ahí viene el lobo Es el lobo El lobo es, para aquel lado El lobito Allá están Oh, mira Andan ahí A ver El sitio Mira una pieza Es el sitio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video Gracias por ver el video